¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro capítulo más de Modelar Fácil. Hoy vamos a seguir con la cabeza de Song Gohan. Para los primeros que veáis este vídeo, si el vídeo que... bueno, yo lo que hago es poner un vídeo, que lo tenemos puesto aquí, y a veces vamos a lo que es al PowerPoint que lo tengo aquí arriba. Si os tengo que explicar algo, pues entonces voy al PowerPoint o paro el vídeo y lo explico. ¿Veis? Me aparece el cursor. ¿De acuerdo? Entonces, a veces el vídeo se ve mal, no se ve bien, no os preocupéis. Yo lo pongo el vídeo igualmente para que vosotros escuchéis lo que voy comentando, porque comento cosas interesantes que tenéis de saber. Y entonces, al final del vídeo, lo que haré es ir parando, lo iré parando, poco a poco lo iré parando, pa, 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 ¿vale? Para que os quedéis como fotograma, ¿vale? Para que os quedéis con las fotos, para que vosotros podáis seguir modelando la cabeza de Song Gohan. ¿Vale? Ya veréis que hay cosas que comentemos el otro día, que nos basemos, como por ejemplo, lo que es la oreja. Yo cogí un círculo y hice la oreja, pero veremos en este vídeo, si creo que en este vídeo ocurre eso, veremos que en esta oreja, ¿vale? Veremos que la oreja la tenemos que hacer más hacia inclinado, más tipo viage, ¿vale? Que haga unos tipo viage, ¿vale? Porque está inclinada. Y no nos podemos fijar, no podemos coger la proporción de la oreja como un círculo y basarnos en el ojo, porque está, los puntos no son los mismos, no serían los mismos y es donde hemos hecho el fallo, ¿vale? Es donde yo considero que hemos hecho el fallo. Entonces, una vez dicho esto, yo voy a dejar que vosotros veáis el vídeo, yo me voy a ir. T de la oreja. En el otro capítulo, ¿vale? En uno de los capítulos, vimos que la oreja más o menos nos hace el mismo tamaño de lo que sería el ojo, ¿vale? Aproximadamente. Vale, vamos a hacer esto más pequeñito. Vamos a hacerlo más pequeñito. Y que nos quede más o menos a la altura de lo que es el ojo. Eso quiere decir que esto nos queda a esta altura de aquí, ¿vale? Esto lo vamos a poner aquí y ahora lo que voy a hacer aquí es una especie como de soporte, para que no se doble esto, ¿vale? Y voy a ir perfilando lo que es la oreja, ¿vale? Voy a ir perfilando lo que es la oreja, ¿vale? Vale. Yo más o menos he puesto la oreja aquí, pero nos sigo ocurriendo una cosa, ¿vale? He ido poniendo lo que es la oreja en esta parte de aquí, pero nos sigue pasando una cosa. Espera. Vamos a construir lo que es la oreja. Y me estoy dando cuenta de un pequeño detalle, ¿vale? Que es lo siguiente. Digamos que el gorro, esto nos hace una forma curvo, ¿vale? Si nos fijamos en la imagen, nos hace una forma curva, ¿vale? Y digamos que la dimensión termina de lo que tiene lo que es el gorro, termina lo que es la parte esta de aquí. Realmente tendría que terminar aquí. Si nosotros hacemos una línea y hacemos así, ¿vale? Más o menos sí que nos queda a la misma altura de aquí. Pero ¿sabéis lo que yo creo que está pasando aquí? Que esta parte de aquí es más estrecha. Así que voy a arreglarlo. Entonces, voy a coger la oreja y sin que se me rompa, sin que se me pierda, la voy a poner en un sitio. Y vamos a ir haciendo así. ¿Vale? Vamos a arreglar esta parte de aquí. Porque eso quiere decir que esta zona de aquí, ¿vale? Es muchísimo más estrecho. Voy a repasar esto para acá. Y digamos que esta parte de aquí, ¿vale? Lo que es esta zona de aquí, es más hacia aquí. Es más hacia aquí. No debe de hacer una cosa así. Y esta parte de aquí, es más estrecha. para que nos quede una forma similar. ¿Vale? Para que nos vaya quedando una forma similar. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a parar el vídeo y voy a retocarlo. ¿Vale? Para que no se repita lo mismo. ¿Vale? Se trata de repetir otra vez lo que hemos visto en otros vídeos. ¿Vale? Porque lo tengo que arreglar. ¿De acuerdo? Ahora vuelvo. Un segundo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Que me estoy fijando en una cuestión. Bien. La oreja, nosotros cuando vemos la imagen, la tenemos plana. ¿De acuerdo? Pero realmente la oreja no está plana. La oreja realmente nos está haciendo una forma en forma de viage. ¿Vale? Nos está haciendo forma de viage. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos fijamos en la imagen, si me acuerdo de explicaros la imagen y tal. ¿Vale? Quiere decir una cosa. Que este punto no es el mismo que este. ¿De acuerdo? Aunque nosotros lo veamos plano, no quiere decir eso. Visto así, en perspectiva, o sea, visto en plano, tiene una forma como... Tiene una forma en concreto. ¿Vale? Una forma peculiar. Entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones. ¿Vale? Entonces, yo pienso que esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí es falsa. ¿Vale? Lo hemos hecho basándonos en eso, pero yo creo que aquí en el elemento oreja lo estamos repitiendo otra vez porque nos hemos equivocado. ¿Vale? Yo me he equivocado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Vamos a preparar lo que es el tema de la oreja en esta parte de aquí. Y una cosa sabemos. Si nos ponemos la figura así, recta, para adelante, sabemos una cosa. Sabemos que aquí tenemos una base. En esta parte de aquí tenemos una base. ¿Vale? Que nos va haciendo esta forma así. Eso está claro, ¿vale? Bien. Entonces, tenemos una línea que nos hace una cosa así. Y que nos llega hasta una parte del ojo. Digamos que nos llega hasta esta parte de aquí. ¿Vale? Nos llega a esta parte de aquí. ¿Vale? A esta parte de aquí. Digamos que en esta parte de aquí es donde comenzaría lo que es las patillas. Para que vosotros me entendáis. ¿Vale? Es donde comenzaría lo que es las patillas. Las patillas. Voy a marcarlo. Voy a marcarlo. ¿Vale? Y luego lo voy a marcar. ¿Vale? Aquí es donde comenzaría lo que son las patillas. ¿De acuerdo? Eso también quiere decir que la parte de doble hard también puede ser que esté más para adentro. Y nosotros lo hayamos hecho demasiado para adelante. Eso quiere decir que a lo mejor esto es más para atrás. ¿Vale? Lo voy a tirar más para atrás. Sé que estoy repitiendo otra vez lo mismo. Pero si está mal, está mal. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es más para atrás. Y esto realmente tiene más dimensión. Yo lo que pienso es que esto tiene más dimensión. Es mucho más ancho. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que tiene más dimensión esta parte de aquí que es mucho más ancha? Porque me lo está diciendo la patilla. Y quizás, antes de hacer la oreja, habría que hacer la patilla. O sea, aquí voy a parar el vídeo y lo voy a hacer. Vale, yo ya he dibujado más o menos la patilla. ¿Vale? Quizás un poquito más la parte de esta de aquí, un poquito más hacia allá. Quizás esto es un poquito más hacia aquí. Voy a arreglar esto de aquí. Es un poquito más hacia aquí, yo diría. La patilla, lo que es la patilla. ¿Vale? Esto es un poquito más hacia aquí. Y vamos a dibujarlo, pero al revés. En vez de comenzar por aquí, vamos a comenzar por abajo. Y nos hace una forma así, más o menos, aproximadamente una cosa así. ¿Vale? Entonces, voy a intentar hacer el diseño. ¿Vale? Aquí tenemos la punta. Aquí tenemos otra punta. Se hace más o menos una cosa así. Y esta línea de aquí. ¿Vale? Que nos hace una cosa más hacia aquí. ¿Vale? Digamos que esta es la forma que tendría lo que es la patilla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué sabemos más? Vamos a dibujarlo. ¿Vale? Sabemos que la oreja viene por aquí. ¿Vale? Sabemos que la oreja viene por aquí y pilla el gorro. ¿Vale? Nos pilla lo que es el gorro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, sabemos otra cosa también. Que la oreja queda por debajo de la línea esta de aquí. ¿Vale? Eso también lo sabemos. Otro día estuve hablando de la dimensión del ojo. ¿Vale? La dimensión de la oreja y el ojo. Pero es que no es exactamente así por lo que yo estoy viendo. Bueno, ya lo iremos viendo. No pasa nada. ¿Vale? Ya lo iremos viendo. ¿Vale? Como es realmente. Pero yo creo que el ojo, perdón, la oreja está en perspectiva y por eso tenemos ese problema. ¿Vale? No es lo mismo este punto que este punto. No está a la misma altura. ¿Vale? Y yo lo que voy a hacer es. Voy a hacer el dibujo. Me voy a basar en la niña que yo veo. ¿Vale? Para hacer el dibujo de lo que es la oreja. ¿Vale? Voy a parar el vídeo. ¿Vale? Entonces, nos tenemos que fijar en una cuestión. ¿Vale? En la línea esta de aquí. Esta línea de aquí nos está diciendo. Esta línea de aquí nos está diciendo una cosa. Pero voy a ampliar mi imagen. ¿Vale? Para verlo mejor yo. Vale. Nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que la oreja sale de aquí. Y nos hace esto. ¿Vale? Nos hace una curva. Eso es lo que nos está diciendo la línea esta. ¿Vale? Eso es lo primero de todo. Nos está diciendo eso. Y esa curva nace concretamente de aquí. Nace concretamente de esta zona de aquí. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo también que este punto de aquí. Porque vamos a construir la oreja de aquí hacia allá. Este punto de aquí nos está haciendo esto. ¿Vale? ¿Vale? Quizás voy a quitar el flash. Porque si no, no lo vais a ver bien. Creo que lo veréis mejor así. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar esta parte de aquí. Ahora. ¿Vale? Esta zona de aquí. Esta parte de aquí. Vamos a trabajar esta parte de aquí. ¿Vale? Respetando lo que es la línea esta de aquí. ¿Vale? Vamos a respetar esa línea de ahí. ¿Vale? Yo sé. Yo sé. Que este punto de aquí. Es muchísimo más rebajado todavía. Para rebajar este punto de aquí. Lo que hay que hacer. Es esto. Vale. Ahora sí que vamos a hacer esta parte así. Y aquí. Esta zona de aquí. Que yo estoy tocando ahora. Es la que sobresale. Y hace un puente. A ver si lo veis bien. Lo que voy a hacer ahora. Y hace un puente. Hacia un puente. Hacia esta parte de aquí. Hacia aquí. Pero esta zona de aquí. Hay que tener en cuenta. Que es más hacia allá. Que esto es más hacia aquí. ¿Vale? Que es más hacia aquí. Para interpretarlo como. En tres dimensiones. ¿Vale? Entonces yo voy a coger ya. Voy a hacer lo que es la forma. Más o menos de la oreja. ¿Vale? Yo sé que este. Es el óvalo que tenemos todos. En las orejas. ¿Vale? Y. Esto. Vamos a hacerlo más así. Voy a rectificarlo mejor. Para que vosotros lo podáis ver. ¿Vale? Entonces. Para poderos explicar esto. Voy. Voy a aumentar esto. Para. A ver si. Así lo veréis mejor. Y todo el rollo. ¿Vale? Bien. Yo sé. Que una oreja. ¿Vale? Esta parte de aquí. ¿Vale? Lo que es esta zona de aquí. ¿Vale? Tiene esta dimensión. Yo lo sé. ¿Vale? Yo sé que está. Y a lo mejor. Vemos esa forma tan rara. En el dibujo. Que parece que tenga una forma rara. En la oreja. Y lo que está. Es dibujándolo. En perspectiva. ¿Vale? Y yo sé. Que aquí. En esta zona de aquí. ¿Vale? Este. Esta tira de aquí. Esta tira de aquí. Que yo estoy tocando aquí. Esta tira de aquí. Se mete para adentro. ¿Vale? Se mete para adentro. ¿Vale? Yo sé que en una oreja. Pero en una oreja. ¿Vale? Este cartílago. Se mete para adentro. Y nos hace. Una forma así. ¿Vale? Una cosa así. Y se mete para adentro. Y esta zona de aquí. Esta parte de aquí. ¿Vale? Es un poquito más alta. Y hace una cosa así. ¿Vale? Yo eso lo sé. Porque sé que la estructura de una oreja es así. ¿Vale? Y posiblemente. Lo que ha hecho el dibujante. Es reflejar. ¿Vale? Esa posición. Bien. Entonces. Yo sé que esto. Esta zona de aquí. Esta parte de aquí. Se mete para adentro. Y lo que vamos a hacer. Es. Rebajar más todavía. Esta zona de aquí. ¿Vale? Rebajarlo más. Vamos a rebajarlo más. ¿Vale? Rebajarlo más. ¿Vale? Y entonces aquí. Hace una cosa así. Y esta parte de aquí. ¿Vale? Queda. Más hacia aquí. ¿Vale? Y una persona así. ¿Vale? En forma de lo que es una oreja. ¿No? Esto nos haría una cosa así. Posiblemente. El dibujante. Lo que nos quiere destacar. Es esa parte de ahí. ¿Vale? Y esta sería más o menos la estructura de la oreja. Entonces. ¿Qué es lo que vemos? ¿Vale? Voy a. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una cosa rara. Que vemos. Como si esta parte de aquí. Esta zona de aquí. ¿Vale? Tuviese. Un cierto volumen. ¿Verdad? Nos hace. Esa forma aquí rara. Que prácticamente. Lo que está haciendo es una oreja. Una oreja normal y corriente. ¿Vale? Nos podemos fijar en una oreja normal y corriente. Para que vos. Nosotros. Vosotros. Para que nos entendamos. ¿Vale? Y por eso vemos en el dibujo. ¿Vale? Vemos una cosa rara. En esta parte de aquí. ¿Vale? Porque está. En perspectiva. Entonces yo. Yo lo que hice es. Situar el ojo. En la parte esta de aquí. Pero eso no está bien hecho. Porque. El punto que hay aquí. Este punto. Este punto. Este punto. Que sería un cuadrado. Que sería un eje. ¿Vale? ¿Me entendéis? Pero lo voy a explicar mejor. Este punto que hay aquí. Este punto que hay aquí. Este punto que hay aquí. Y este punto que hay aquí. No tiene nada que ver. Si. Trasladamos estos puntos. Aquí. En esta zona de aquí. No tiene nada que ver. Con este punto de aquí. Este punto de aquí. Este punto de aquí. Y este punto de aquí. No tiene nada que ver. Esto está plano. Pero esto está en viage. ¿Vale? No tiene nada que ver. Por lo tanto. Lo de posicionar un círculo. Una circunferencia. En la oreja. Y en esta parte de aquí. No es viable. ¿Vale? No es correcto. ¿Vale? Es una dimensión falsa. ¿Vale? Nos podemos equivocar. Y es ahí donde yo me he equivocado. ¿Vale? Yo he pecado de novato. ¿Vale? He pecado de novato. Y al ver que no me cuadraban las... No me cuadraba esto. No me cuadraba el gorro. No me cuadraba la forma. Entonces yo he rectificado. He dicho algo está mal. Y donde está mal es en esa parte de la perspectiva. ¿Vale? Entonces esto lo voy a desenfocar. Lo voy a poner más para atrás. Para que vosotros podáis ir viendo. ¿Vale? Entonces realmente la oreja tendría que hacer esta forma de aquí. ¿Vale? Para hacer la otra oreja no hace falta que os lo explique. ¿De acuerdo? Ya veréis que es lo mismo. Pero en el otro lado. ¿Vale? Hacer la oreja de otra manera. Entonces yo lo que voy a hacer ahora. Más o menos yo creo que el eje. ¿Vale? El eje de la mitad sería una cosa por aquí. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer ahora es rectificar todo esto. ¿Vale? Para que el vídeo no se alargue tanto. ¿Vale? Yo he arreglado un poquito lo que es la zona. Esta de aquí. ¿Vale? Y ahora nos tenemos que fijar en una cosa. Para hacer la parte esta de aquí arriba. Tenemos que ponernos la figura aquí delante. Y fijarnos en lo que es el eje principal. ¿Vale? Eje principal. ¿Vale? Que sería más o menos esto. Aproximadamente. Vemos que el gorro nos ocupa este punto de aquí. Esta sería la altura total del gorro. Aproximadamente. ¿Vale? Sería la altura total. ¿De acuerdo? A partir de aquí nos hace una especie de... Una especie de... Una especie de algo así. Aproximadamente. Nos hace una cosa así. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la zona esta de aquí. La zona de la otra cara. ¿Vale? Vamos a ir trabajando ya. Como ya tenemos la información esta de aquí. Ya podemos trabajar lo que es la otra parte. ¿Vale? Solamente ahora nos tenemos que fijar en esta información de aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer primero esta información de aquí antes de trabajar lo que es la parte de atrás. Y lo que es el gorro. ¿Vale? Y yo, de momento, este capítulo lo dejaría aquí. Entonces, os voy a enseñar un poquito así. Vale, aquí veo un fallo. Esto tendría que estar más para acá. ¿Vale? Más para aquí. ¿Vale? La barbilla, fijaos dónde la tenemos. Se nos ha tirado para adelante. ¿Vale? Lo siento. Lo siento. Es que estoy haciendo... Se me ha ido el santo el cielo. Vale. Voy a poner... No pasa nada. Voy a ponerlo otra vez. El de esto. No sé en qué punto se habrá... Vale, este de aquí. No sé en qué punto se habrá apagado. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Voy a darle otra vez. Hola, muy buenas. Vamos a proseguir con donde nos habíamos quedado. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo que es la parte de la oreja. ¿Vale? Yo la estoy continuando. ¿Vale? Y mientras está grabando, yo voy haciendo esto de aquí. Y avanzo dos cosas al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Yo voy a ir pasando esto por fotograma. Y esto lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Espérate un momento. A ver... Esta pantalla es esta de aquí. Vale. Espérate un segundo. Voy a ampliarlo más. Voy a centrarlo más para que vosotros lo veáis mejor. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer más grande. Así lo vais a ver mejor. ¿Vale? Bien. Entonces, yo voy a ir pasando fotograma... Bueno, fotograma por fotograma. Voy a ir pasadamente para que vosotros os quedéis con el tema. ¿Vale? Ya visteis que la oreja... Pues no, ¿eh? Lo del círculo de la oreja no. ¿Vale? No es correcto. ¿Vale? Y me he dado cuenta yo... A ver, yo también comento fallos. ¿Vale? Yo creía que sí. Que sí que se podía. Pero no. Porque es eso. O sea, en dos dimensiones sí que se puede hacer así. Pero en perspectiva, cuando son tres dimensiones... Estamos hablando de tres dimensiones. Un punto en un sitio no es el mismo punto que en otro sitio. Entonces no se puede hacer eso. Y no sé por qué he cometido ese fallo. ¿Vale? Si yo, aún sabiéndolo, cometo el fallo. Pero no pasa nada. Se arregla y ya está. Pero ¿cómo sé que no concuerda? ¿Cómo yo sé que está mal? Pues porque... Veo al personaje... O sea, veo la imagen, el modelo de dos dimensiones. La imagen. Y veo lo que yo estoy haciendo y hay algo raro. Y cuando hay algo raro quiere decir que algo nos hemos equivocado. ¿Vale? Entonces aquí yo estoy construyéndolo todo otra vez. ¿Vale? Ya visteis que he ido parando lo que es el vídeo. ¿Vale? Voy pasando por así. Ahora lo más importante de la cabeza de Songkang es hacer la parte de la mitad de la cabeza. Lo más importante ahora mismo es eso. Lo que más importa. Porque una vez tengas una mitad hecha, ya puedes hacer la otra mitad. Porque ya la información ya las... Ya las... Las transformadas... En las dos dimensiones... La parte esa, de dos dimensiones, la has pasado a tres dimensiones. Entonces ya tienes el modelo en la otra cara. Y lo único que tienes que hacer es repetir lo mismo pero en el otro lado. Ya lo tienes proporcionado, ya lo tienes hecho y tal y para. Aquí estoy haciendo la oreja, ¿eh? La oreja otra vez. Aquí esta foto es bastante chula porque podéis verlo todo. ¿Vale? Podéis ver cómo queda la parte esta de aquí. Cómo queda esta parte de aquí. Cómo queda esta zona de aquí. Cómo la oreja sale de aquí. No de encima de aquí. Sino que sale de aquí. Hace una cosa así. ¿Vale? Y siempre que se haga una oreja... A ver, el dibujante que dibujó Songkang, ¿vale? Se basó en una oreja humana. Realmente. Porque modelando... Yo me... Claro, cuando modelas te das cuenta de cosas. Entonces, el personaje... La persona que dibujó este personaje se basó en la oreja humana. ¿Vale? La composición o la estructura. ¿Vale? Porque realmente yo... No me he tenido que fijar cómo es la oreja de Songkang. Lo que he hecho yo mentalmente... Visualmente... He visualizado una oreja humana normal. Cómo es. Y he sacado la oreja. ¿Vale? Que es el cartílago este. Va para adentro. El cartílago este. Va para afuera. Aquí tenemos el óvalo donde nosotros... Bueno, nosotros no. Donde las mujeres se ponen los pendientes. Algunos chicos se ponen... Es que yo he llevado pendiente. Por eso os lo digo. Donde se pone pendiente. ¿Vale? El pendiente. ¿Vale? El cartílago este. El cartílago este se mete para adentro. Este cartílago nace aquí y se mete para adentro. Y después el cartílago este continúa para aquí. Se une con este. Y aquí hay un huequecito. Que ahora lo veremos. A lo mejor hay una foto que se vea. Mejor. ¿Veis? Aquí se ve. Vamos retocándolo todo. Y ya está. Ya estamos. Hacemos el eje. Sobre todo volver a marcar el eje. Aquí tenemos la oreja. Pues nada más chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao amigos. Chao.